Silencio por favor Silencio por favor Gloria de España Señoras y señores, estamos muy contentos de tenerlo a todos aquí para que conozcan ustedes a una vieja gloria Una joya actualísima Una joya muy buena de ti Una joya muy buena de ti A Paca de Carbone Paca, muy buena noche Paca ¿Te arrepentí? Muy buena noche Paca, bienvenida a Gloria de España Gracias Gracias Que es un gran honor a nosotros tener hoy la presencia viva en Dinesco y actualísima y fuera de ustedes Además una voz que canta en Dinesco, que no canta en Playboy, porque aquí no se canta de eso De Paca de Carbone Si usted entendió el flamenco del canto fondo, no escucha alguna tonapilla o algún sandalillo de Paca de Carbone Paca, cuéntanos tus comienzos hace ya 150 años más o menos, ¿cómo fueron? ¿Qué hiciste tú de definirse? Pues mira, Laure, no te entendí nada de lo que me has dicho, así que repite de nuevo Paca, yo no estoy refiriendo a esos comienzos que tu artista tiene, que tiene que descubrir por unos de los temas que son descabrosos Sí, inóspito, porque yo sé que tu comienzo, Paca, que tú tienes que cantar en bares, en puticlub, en sitio inóspito, en sitio inóspito, Paca A mí me viene a la memoria el recuerdo de aquellas prosonciones de semana, semana... ¿Semana acaba la titula? ¿Tiene una Paca? No, bueno, bueno, trae Paca, trae Paca ¡La titula cueca! ¡Toma la A! Paca de Carbone ha grabado 14 de televisión o 100 de televisión Paca, yo quiero que nosotros dejad aquí, nos deleite con alguna de tus buenas saepillas O que tú las haces para eliminado perfectamente en aquí Sí, éxito no han sido sólo la saeta, Laure... Sí, ya no sé, bulería, matando, chiquillada... He tenido mucho éxito con el farmango, Laure... Sí, vale, efectivamente, pero a mí no te dejaría que el público que está aquí presente Si tú no te aleitarás con una de esas buenas saepillas que tú tienes a bien hacerla ahora Vamos a ir para allá ¡Ve a quitar la música, por favor! ¡Ve a quitar la música! ¡Vamos para acá, ole, ole, ole! ¡Ve a quitar la música! ¡Ve a quitar la música! Es más larga, como tú sabes, el tiempo es oro, ¡ay, mira quién está aquí! Anda, ¿qué pasa? Me ha salido todo para hacer un baúl. Amade, voy a pesarlo aquí dando una copicuela de algo. Muchas gracias, mi alma. Vale, venga, échale algo. Amade. Vale, vale, vale. Cortito, cortito, cortito de leche, mensualmente. Eso es, muchas gracias. Pero... Además, el tiempo es oro, ¿verdad? El tiempo es oro, como tú sabes. Y tú eres un monstruo. Gracias, Lauren, por ser un monstruo feo, cabrona. Perdóname, perdóname, papá. Yo me refiero, me gustaría que el público que estuviera aquí con todos nosotros, nos deleitara a los que estuviera de su cara. Con el estilo de nuestra mamá. Con el estilo de nuestra mamá. Con el estilo de nuestra mamá. Mira, Lauren, te presto el micro, mi hermano. ¿Qué pasa? Porque por la costa... Mira, te llevas el micro, mi hermano. ¿Qué? El micro. Ya, parece que ya. Eso es. Mira, papá. Yo quiero que el público que está aquí presente con todos nosotros, con alguna de esas giras tuyas, ¿cómo irán tus giras? Perfectamente. La gira, como te decía, con esa piel de toro, que la llevamos el alma. En los ojos. En los cuernos. En los cuernos. ¡Ay! Los cuernos. Los cuernos de España. Los cuernos del mundo, que nos llegan hasta adentro. Como esa copla que decía. ¡Ay! ¡Ay! Tráeme los cuernos, Paco. Tráeme los cuernos. Baja del río. Yo tengo una vaca blanca con manchas. ¡Olé, olé! Qué alto quieres. Si es que no puedo decir nada, Paco. Si es que no puedo decir nada, Paco. Paco, a mí, niña, niña. ¿No tiene calor un poquito, verlas? Pues mira, Aure. No tiene un poco. ¡Qué mandado! ¡Qué mandado con él! ¡Vamos, maricomaricón! Digo, Paco. Con un poquito a veces así. No, acá dame un poquito. Olé, mi arma. Cuéntale algo, Paco. Cuéntale algo. Cuéntale algo. Cuéntale algo que te se da por las cojones. ¡Pero cuéntale algo! ¡Hasta! Oye, cuéntame algo. Pero yo que venía a este programa pa' un día pa' sacar más de lucir. No, paca, yo me refiero que tú no fuentes cosas de tus comienzos. Tu comienzo, la época gloriosa de los Andalucía. Hace ya 400.000 años que tú no hayas nacido, ¿te acuerdas? Más o menos que tú no hayas nacido. Mira, Lauren, yo te voy a decir una cosa. Yo no me estoy enterando nada de lo que estás haciendo, ¿eh? Así que repítame de nuevo, ¿eh? Dejo a paca, mira. Cuéntame a mí cuál es una de tus canciones, una de tus canciones que tú más sientes, ¿eh? Una de tus canciones que tú más sientes. La que, la que más siento yo en mi habitación. ¿Y qué, qué, qué? ¿Y qué, qué, qué? ¿Y qué, qué canción es? ¿Y qué, qué, qué canción es esa? ¿Y qué, 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 qué canción es esa? A propósito, ¿eh? ¿Me tendrá alguna preferida? Digo, yo, yo, yo tengo un huevo de canciones, tengo yo una discografía que te cago, vamos. Y cuéntanos de esa experiencia tuya. Cuéntanos alguna experiencia tuya de las grabaciones que había allí. Estas grabaciones se grababan con un micrófono. No había synthesizadores. Es que no había synthesizadores. No, una no se acordaba de que eran esas cosas, ¿no? Es que es como un tono de 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 tono. La trompetilla. El tamborín. Y el aje. El aje que tiene la gente de nuestra tierra. España adentro. Va para adentro. No es peña perro. Porque yo tenía un perro. Que se murió. Que fue un éxito muy grande. Pobrecitos. Entonces venían perros. Entonces venían perros. Pues mira, vamos pa allá, ¿no? Venga, vámonos. Tiene el codo uno más más caro, mi. Ay. voll. A. Por los contornos de Andalucía, no había tropez. name es un perro como mi perro. Ay. Y que poquito cuando saltaba, tras de la liebre por el romero, ay, ten cuidado, malo, un tirón de peña a pierna, me la traía. No te van a vender, Laura. Si quieres, te viste a vender. Si tienes que vender, si tienes que vender, si tienes que vender, si tienes que vender. Yo, cada vez que me recuerdo, me vengo a una copa de vino. Y recuerdo, ay, que recuerdo, recuerdo a toda España.